Gente bonita, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí en este su canal de perfumería. Yo soy Mau y hoy les traigo 5 perfumes que para mi punto de vista son súper sexys y con los que vas a recibir muchos cumplidos. Si tú quieres saber cuáles son, quédate y ya te la sabes. Comenzamos. Estos 5 perfumes que he seleccionado para mi punto de vista son muy sexys y que generan muchísimos, pero muchísimos cumplidos. He tenido varios comentarios positivos acerca de cada uno de estos. Incluso a mi esposa le gustan muchísimo todos estos perfumes que he seleccionado. Solo quiero dejarlo en claro, los perfumes no hacen magia. Por muy bien que tú huelas y tú tienes una mala actitud, los cumplidos no van a llegar. Entonces yo te recomiendo tener una muy buena actitud y aparte, si tú hueles bien y tienes esa buena actitud, los cumplidos van a llegar solitos. El primero que te quiero recomendar se llama Percival de Parfums de Marley. Este es un perfume espectacular, cítrico, amaderado, con muchísimo ambroxan. Este es un perfume que se le parece muchísimo a Amber Crombie at Fitch. La versión Fierce, un perfume que ya está descontinuado, que fue un perfumazo y que a mucha gente le gusta y que todos sabemos que genera muchos cumplidos. Aquí Perfums de Marley lo que hizo fue prácticamente asimilar ese tipo de aroma, pero con una calidad espectacular como lo sabe hacer Perfums de Marley. Un perfume que tiene una duración espectacular. Este perfume me gusta mucho utilizarlo en primavera, verano. Siento que es un mejor desempeño, sin embargo, es un perfume ultra versátil que puedes utilizar en cualquier estación del año, en cualquier situación y vas a oler espectacular. Y estoy seguro que te van a decir que hueles súper, súper bien. Este es un perfume que te deberías de poner en la mira. Si no lo has probado, este lo deberías de probar porque sin duda es un perfumazo. Es Percival de Parfums de Marley. El perfume número 2 que te quiero recomendar es un perfume que si tienes menos de 25 años, mi recomendación es que lo pruebes antes de comprarlo porque es un perfume que huele un poco maduro, muy masculino, pero de verdad que es sumamente sexy y se llama Bulgari Men in Black. Un perfume realmente espectacular con notas especiadas, cuero, ron, tabaco y un toque dulce ligero de abatonca que lo hace maravilloso, espectacular, sexy y muy, pero muy masculino. Este perfume te lo recomiendo utilizar en situaciones de clima frío, un poco formales, donde quieres oler súper bien, especial y donde quieres marcar diferencia y donde quieres oler bastante masculino. Su duración es entre 6 y 7 horas dependiendo tu tipo de pH, pero lo que dura este perfume es un espectáculo súper, súper recomendable y es Bulgari Men in Black. El perfume número 3 me voló la cabeza desde la primera vez que lo olí. Para mi punto de vista es un perfume 10 de 10, un perfume espectacular, súper versátil, súper rico y muy, muy sexy. El único punto negativo que le puedo ver es el precio, pero nos entrega una calidad espectacular. Una botella que a mí me fascina y desde el empaquetado vemos que es un producto, un perfume de muchísima calidad y te estoy hablando de Lafayette Street de Bond No. 9. Este perfume mezcla perfectamente bien lo cítrico, lo floral y lo duvición perfume avainillado, que es realmente muy, muy rico, súper sexy. Es un perfume que no tiene una proyección bestial, es un perfume que tiene una burbuja bastante cercana, pero todo el que te huela te va a decir que hueles súper, súper bien. Incluso tú vas a disfrutar muchísimo este perfume porque tiene una duración muy, muy buena. En mí dura arriba de las 8 horas y de verdad que este es un perfume que te recomiendo mucho, que por lo menos lo pruebes y si te gusta, que lo adquieras porque vale muchísimo la pena. Lafayette Street de Bond No. 9. Este perfume es uno de los perfumes más sexys que puedes encontrar de diseñador en todo el mercado y te estoy hablando de La Nuit de L'Homme de Yves Le Grand. Un perfume espectacular que tiene un toque limpio de lavanda, un toque amaderado, pero lo que más predomina es el cardamomo. Incluso esa es su nota de salida, pero eso es lo que más va a predominar en todo el perfume y es un perfume exquisito, súper sexy. A las mujeres este ADN, este perfume les encanta. Este perfume yo lo conocí y lo compré gracias a Jeremy Fraggance, que este es uno de sus perfumes favoritos y desde que lo probé, lo adquirí en mi colección porque es espectacular. Incluso lo he usado bastante y es un perfume que yo disfruto mucho. Mi esposa disfruta mucho cuando lo utilizo. Y es un perfume que estoy seguro que te van a decir que hueles súper bien, súper sexy y que van a querer estar cerca de ti en todo momento. Si tú quieres salir a una cita, quieres conquistar, quieres tener una muy buena primera impresión con esa chica que tanto te gusta, La Nuit de L'Homme de Yves Le Grand es un perfume que te recomiendo muchísimo que lo pruebes. El último perfume que te quiero recomendar es mi perfume favorito de entre todos los 200 perfumes aproximadamente que tengo. Si tú ya conoces mis videos de TikTok o de Instagram, sabes que te estoy hablando de Naxos de Sergio. Este perfume es mi perfume favorito, el que para mi punto de vista olfativa es el mejor perfume que yo tengo en mi colección y el que hasta ahorita es el mejor perfume que yo he olido. Este perfume sale con notas cítricas de limón, bergamota, pero lo que más va a predominar en este perfume es esa miel como tipo cremosa, un poco espesa con tabaco, vainilla, un poco de canela. Este es un perfume realmente riquísimo, muy sexy. Es un perfume unisex, pero yo le veo más que se va al lado masculino. Es un perfume con una duración brutal. A mí me dura más de 10 horas. Si me lo pongo en la ropa, este perfume se queda a vivir en ella. Es un perfume que para mi punto de vista es un perfume súper versátil. Lo puedes utilizar en cualquier estación del año, en cualquier situación y va a soler espectacular. En el verano yo te aconsejaría que utilizaras nada más entre 3 y 4 atomizaciones porque es un perfume dulce y bastante potente, pero sin embargo lo puedes utilizar sin ningún problema. Yo lo he utilizado en verano y es un perfume que es brutal en cualquier estación del año que tú lo utilices. Si tú no has probado Naxos de Sergio, yo te aconsejo muchísimo que vayas, que lo pruebes, que compres un Dicant, que vayas a algún lugar donde lo puedas probar porque estoy seguro que como yo, te vas a enamorar de este perfume y los cumplidos no te van a faltar. Naxos de Sergio. Y hemos llegado a la parte final de este video. Esta es mi lista muy personal y de humilde opinión de perfumes que son muy sexys para que un hombre pueda utilizar. Son perfumes que a mí me han traído resultados y los quería compartir con ustedes. Muchas gracias por ver el video. Les recuerdo suscribirse a mi canal, activar la campanita para que les lleguen todos los videos futuros que estaré subiendo y ya saben que me pueden encontrar como Maufragances en Instagram y en TikTok. Y ya se las saben amigos, bendiciones. Nos vemos en la próxima.